hola mi gente y bienvenidos a otro vídeo la verdad es que hoy vamos a algo muy divertido muy diferente y vamos a hacerle un cambio total a la world seniors inalámbrica así que no vayan para ningún lado bienvenidos a el canal mi gente muy contentos acá como les dije vamos a cambiar esta máquina totalmente vamos a hacerle algo diferente y algo que les va a ayudar mucho ustedes porque la verdad es que yo sé que me ayudará a mí primera vez que lo hago así que vamos a aprender juntos entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a cambiarle la parte del frente de la máquina y también le vamos a cambiar la batería porque esta máquina ya es de la primera de las primeras que salieron y ya la batería se le está no está tan buena ya no dura tanto la batería entonces por ese motivo vamos a cambiar todo eso para ver si de pronto llega el punto de que tenemos otra máquina diferente primero antes de empezar lógicamente vamos a hablar de lo que necesitamos necesitamos lógicamente nuestra máquina que esta es la world seniors necesitamos también lo que vamos a usar para una herramienta que vamos a usar necesitamos también tan 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 lo que vamos a usar para cambiar esta es una transparente clear totalmente de otro youtuber que se llama mad gifted hands así que muchas gracias a él por mandarme eso y también tenemos la batería que vamos a usar una batería nueva la compañía un 45 y esta es una que tiene su cuenta 50 por ciento más de batería que la anterior entonces nos va a dar mucho más fuerza va a durar mucho más así que soy súper contento por poder usarla así que vamos a comenzar y ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, entonces como pueden ver, la máquina quedó espectacular, parece que nuevecita, la verdad que sí, me gusta mucho que es transparente. Lo de la batería, no la usaba como la acabo de poner, entonces no puedo decirles si es buena o no, si si dura más o no. Entonces lo que voy a hacer es que en algunos meses voy a hacer otro video y tengo una Wall Seniors que está nueva, entonces lo que voy a hacer es que voy a usarla al mismo tiempo que esta, voy a usarlas bastante y para ver si esta en verdad dura más que la otra o no y que les recomiendo si comprar o no. Entonces vamos a esperar por este video, en algunos meses lo saco. Y bueno mi gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si les gustó no se olvide ponerle que les gusta, si les gustó póngale que no les gusta, no se olvide suscribirse y nos vemos en el siguiente. Cuídense.